Cultura No hacen una cárcel especial, los integran al poblado. El poblado los tiene presos. Continúa en su relato el investigador Enrique Martínez Vargas del Centro INAT Lascala en la tercera y última parte de entrevista que concedió al Sistema de Noticias. El sacrificio es en la madrugada. El sitio tiene una plaza que la aíslan, le ponen muros para hacer un axis mundi, o sea, una relación hombre-Dios. Y el pueblo queda afuera. O sea, el pueblo oye, escucha, no participa. Ellos nada más van a escuchar y se les va a entregar el cuerpo para que ellos lo limpien, se coman algunas partes. Una vez limpios, los meten en cal y los restos óseos son exhibidos. Entonces, ya la putrefacción no existe. Los huesos largos van a estar colgados a la entrada de los aposentos, las manos y todo, al templo de Quesadcoad. Doce aljibes se tienen registrados, dice el investigador. Son muy interesantes porque los indígenas, como es época de secas, estamos hablando entre febrero y marzo, o sea, tienen poca agua los aljibes, esconden las cosas ahí. Entonces, cuando el arqueólogo, llegamos, encontramos maravillas al interior de los aljibes, todos los elementos, tanto elementos óseos de animal humanos como objetos de origen español. Este evento quedó plasmado en el sitio y esta investigación con sus elementos se exhibieron el fin de año pasado y el 3 de mayo del año en curso, formando parte de una exposición en España, el itinerario de Hernán Cortés. Donde plantea todo ese caminar de Narconter, todos esos lugares donde pasó e hizo, pues, algunas cosas buenas, otras malas. Entonces, Tecoaque es parte de eso. Es hasta ahorita del recorrido que él hace, el único lugar que tiene más evidencia de ese contacto, ¿no?, de ese enfrentamiento, porque es un contacto, ¿no? Te capturo y contigo voy a hacer, pues, muchas cosas. Estos elementos permiten conocer lo que es la conquista de México Tenochtitla. La fuente nos habla de 5 a caballo, 40 piones y 350 más iguales, ¿no? Nunca nos hablan de mujeres, no nos hablan de niños, no nos hablan... Y la arqueología nos permite integrar más esa información, ¿no? Entonces, esa es la riqueza, ¿no? Obtenemos figurillas, hemos localizado espadas, anillos, botones, camafeos, pasijas para el aceite de oliva. O sea, hay elementos que son extraños y que vienen cargados. Le digo hasta macacos, monedas, medallas. Y que muchas de sus pertenencias, sus vestimentas, fueron quemadas con ellos. Se han excavado dos hectáreas y media del asentamiento que cuenta con una expansión de 38 hectáreas. De las dos hectáreas que se tienen, más de 20 mil piezas que hablan de la riqueza y de lo que quedó del último momento del sitio de Zultepec, que a raíz de los sucesos se le conoce como tecuaque. Elementos crudos que son parte de una realidad de sobrevivir a una conquista. La exposición en España cierra con la exhibición de la espada de Sandoval, la espada que castigó a tecuaque. En España, se hizo una edición del itinerario de todo el recorrido en que se incluyen tres artículos de tecuaque que marcan lo sucedido. En México, se encuentra en espera de publicación guardada la información en un disco. Concluye el investigador Enrique Martínez Vargas, investigador del Centro de Inatlaxcala. Para Sistema de Noticias, Edith López.